Hay terceras partes que terminan siendo las mejores Jorge Luis Pinto regresa después de 20 años a un equipo con el que hay más de un lazo en su corazón La carrera profesional de Pinto inició en Millonarios como preparador físico Al lado de una leyenda del fútbol colombiano, Gabriel Ochoa Uribe Inventó una concentración domiciliaria Entonces, el día que uno iba a jugar, dormir en la casa Seguro, dormir en la casa, pero ese señor no dormía en toda la noche Ocho años después regresó para trabajar con José Teixeira Uno de los técnicos que marcaría su estilo como entrenador La escuela terminó y el primer reto en serio llegaría en 1984 Pinto asumió una nómina de lujo que contaba con Pedro Vivalda Posillo López, el Nano Prince, José Bantuine, Germán Morales, Pelufo, el Pibe Valderrama, el Triciclo Córdoba, Funes e Iguarán Millonarios clasificó al octogonal final y solo fue superado por el América de Cali En 1998 regresó al equipo embajador El camino fue más espinoso Pero logró clasificar a cuadrangulares de la Copa Mustang y semifinales de la Merconorte Para entonces ya Pinto había empezado a llenar sus vitrinas Fue campeón con Alianza Lima en 1997 Convivir y estar al lado de con quienes me ayudaron a triunfar En un club tan bello y tan lindo como Alianza Luego logró el bicampeonato con Alajuelense de Costa Rica en 2002 y 2003 Emocionado, contento, feliz por este momento 98 años de historia de fútbol, de convivencia con el pueblo costarricense, no es fácil Le dio su primera estrella al Cúcuta Deportivo Y eso le valió un tiquete para dirigir la selección Colombia En 2014 hizo historia con Costa Rica Ganó el grupo de la muerte de aquella Copa del Mundo Superando a Inglaterra, Italia y Uruguay Superando a Grecia en octavos de final y siendo eliminado por Holanda solo en penales Ha sido el momento más hermoso de mi vida profesional y estoy satisfecho y muy feliz Yo sí estoy contento, yo sí reconozco lo que hicimos, eso cuesta Con más kilómetros y canas que la última vez que se fue, Pinto regresa a Millonarios Con sus ángeles y sus demonios, con su carácter, su disciplina, su genialidad táctica El mayor defecto que podría decirse de una forma figurada es que son muy exigentes, que son muy comprometidos con las cosas Que busco la perfección y a veces es difícil en el fútbol encontrarla Una vez más, Pinto de Blue Nel Blue, dipinto de Blue Feliz de estar en la zona